La estructura del puente peatonal se conforma por una pasarela de 56 metros de longitud y mejorará la movilidad de unas 8 mil personas que residen en los barrios Toscana y el playón de los comuneros. Estábamos utilizando un puente muy malito, lleno de huecos y todo, y la verdad es que nos han hecho un puente nuevo, estamos disfrutando mucho de él, pues era lo que el barrio esperaba. En la zona existía un antiguo puente instalado por Ecopetrol con el fin de facilitar el paso de las redes de la compañía, pero debido al deterioro de la estructura este perdió funcionalidad, por lo que la administración distrital priorizó la construcción de un nuevo puente. Es por eso que se apuesta a la construcción y remodelación de muchos puentes en nuestra ciudad. Uno de ellos es el puente El Playón de los Comuneros, es un puente peatonal que comunica las comunas nororiental con la comuna noroccidental sobre el río Medellín, beneficiando de manera directa a 8 mil personas de este sector. Con este tipo de intervenciones estamos transformando el espacio público en realidades sociales. La inversión fue superior a los 1.200 millones de pesos y durante la construcción se generaron 30 empleos. La inversión fue superior a los 1.200 millones de pesos.